¿Qué es la ley de emergencia económica? La ley de emergencia económica trata centralmente de cuatro aspectos. Uno que es la administración financiera y el reordenamiento del gasto público en esta etapa de crisis, ya que el presupuesto que hemos votado a fin de año ha quedado obsoleto porque la realidad era otra. Una que tiene que ver con la revisión de todas las compras y contrataciones y que sólo lo que es esencial va a estar por encima del resto de los programas que no son esenciales. La otra que tiene que ver con la estructura del gobierno de la ciudad, mantenerla, pero con una cuestión fundamental, no hay baja de salarios, no hay pago escalonados, cada uno conserva su puesto de trabajo. Y también sí es poder dotar de estas herramientas al Ejecutivo para tener una norma y poder manejar el recurso de una manera más flexible. Esta ley va para todos los poderes de la Ciudad de Buenos Aires, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Y lo que viene a hacer es a poner blanco sobre negro con esta caída de la recaudación que fue superior al 40% en lo que va de la crisis y con una baja aproximada que se prevé de más de 80.000 millones de pesos en la recaudación de la ciudad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!